Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde les traemos todas las noticias y chismes más candentes del mundo de las celebridades turcas. No olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad. Hoy les traemos una noticia que ha causado revuelo en las redes sociales. Parece que el telón secreto entre dos de nuestros actores más queridos, Kerem Bursin y Andercel, se ha roto. Según fuentes cercanas a los actores, Kerem y Ande han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha desatado los rumores de un posible romance entre ellos. Las fotos y vídeos de sus encuentros han causado sensación en las redes, y los fans no pueden contener su emoción ante la posibilidad de que esta pareja de actores tan queridos esté viviendo una historia de amor en la vida real. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores, las miradas cómplices y gestos cariñosos que se han captado en las imágenes parecen hablar por sí solos. Los seguidores de Kerem y Ande no pueden evitar especular sobre la relación entre ellos y están ansiosos por conocer más detalles. Esta noticia ha causado sensación en la prensa y en las redes sociales, donde los fans de ambos actores no pueden dejar de comentar y debatir sobre este posible romance. Algunos están emocionados de ver a sus ídolos juntos, mientras que otros se muestran escépticos y prefieren esperar a que los propios actores confirmen la noticia. Parece ser que la química entre Kerem Bursin y Ande Ercel trasciende la pantalla, ya que no solo han sido vistos juntos en eventos y salidas informales, sino que también se han dejado ver compartiendo momentos íntimos y cariñosos. Y es que, tanto Kerem como Ande son reconocidos por su talento actoral y por su belleza física, lo que ha hecho que su posible romance sea una de las noticias más comentadas en la industria del entretenimiento turco. Además, la pareja ha sido vista en diversas ocasiones disfrutando de actividades juntos, como cenas románticas, paseos por la playa y salidas al cine. Incluso han sido captados compartiendo gestos de cariño, como abrazos y miradas profundas que han hecho que sus seguidores se derritan de emoción. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y buenos deseos para Kerem y Ande, con sus fans compartiendo fotos y vídeos de la pareja con mensajes de amor y aliento. Algunos incluso han creado fanpages dedicadas exclusivamente a esta posible relación, en las cuales comparten teorías y especulaciones sobre su futuro juntos. Sin embargo, también ha habido quienes han expresado dudas sobre la veracidad de este romance, argumentando que las imágenes y vídeos podrían ser parte de una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en el que ambos actores estén involucrados. Aunque es cierto que en la industria del entretenimiento es común que las parejas de ficción generen rumores de romance, la conexión entre Kerem y Ande parece ser genuina y auténtica. Ante la expectación generada por esta noticia, los representantes de Kerem y Ande han preferido mantenerse al margen y no hacer comentarios al respecto. Sin embargo, esto no ha impedido que los medios de comunicación y los fans sigan especulando y siguiendo cada paso de la pareja en busca de más indicios que confirmen su relación. El carisma y la química entre Kerem Bursin y Ande Hercel es innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su complicidad y afinidad han conquistado a los espectadores, que no pueden evitar ilusionarse con la posibilidad de que esta historia de amor traspase la ficción y se convierta en una bonita realidad. A medida que más detalles salen a la luz y se multiplican las pruebas que apuntan hacia un romance entre Kerem y Ande, la emoción y la expectación por parte de los fans crece cada día más. Las redes sociales son testigos de esta revolución, con hashtags dedicados a la pareja que se convierten en tendencia mundial y generan miles de comentarios y reacciones. En resumen, la posible relación entre Kerem Bursin y Ande Hercel ha desatado una verdadera locura en el mundo del entretenimiento turco. El misterio que rodea a esta pareja sigue sin resolverse, pero lo que es seguro es que su complicidad y conexión han conquistado los corazones de sus seguidores, que aguardan con ansias nuevas noticias y detalles sobre esta historia de amor en ciernes. ¿Qué piensan ustedes, famosos turcos? ¿Creen que Kerem y Ande son más que amigos? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Déjenos sus comentarios y opiniones abajo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima noticia.